La zona continental, sector de 12 de abril, sector de Cascajal, Independencia, la situación fue crítica, afortunadamente pues ya empezó a bajar el agua, hay muchas familias que salieron afectadas, hasta el momento tenemos un consolidado de 75 viviendas y contando, porque hay funcionarios en este momento en diferentes barrios, ya hicimos un barrido en casi el 70-80%, pero hay barrios como el 12 de abril que tenemos que terminarlo de cuantificar, el sector del R9, Doña Cés y demás. Hay muchas viviendas que están dentro del cauce de la quebrada y esas viviendas se convierten en altamente vulnerables, cuando la marea sube, digamos se presenta un sello hidráulico, porque el agua de las quebradas no puede salir al mar y eso hace que se vaya represando y en las partes altas se presentan inundaciones. Y si además le sumamos que la mayoría de estos sectores tienen mucha basura, obstáculo de los palos de las construcciones de las viviendas, pues rápidamente se van a afectar, que es lo que ha pasado, 75 familias, hasta el momento creemos que pueden estar pasando de las 100. Se hace primero certificar ante las entidades del Estado, llámese Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, llámese la Gobernación. La Gobernación nos avala pues lo que nosotros aquí hacemos y se envía a Bogotá para que ellos, de sus recursos para estos casos nos apoyen. Cabe anotar que la ley 1523 prácticamente ha dejado al Estado por fuera de estas situaciones y le ha dejado la responsabilidad al municipio y estos municipios que no tienen recursos puede ser difícil pues para atender rápidamente estas situaciones, pero estamos haciendo las gestiones. Gracias. 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 Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con caras que se encuentran?